Y le damos la bienvenida a él, a Enrique Torres. Buenas tardes, Enrique, Claudia y Osvaldo te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes. Hola, Claudio. Claudia, hola, Osvaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Desde Los Ángeles, Enrique. Te escuchamos como acá a la vuelta, mira. Bueno, afortunadamente. Afortunadamente. Y hoy Internet te permite poder vivir en cualquier lugar del mundo que siempre vas a estar comunicado. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos muchas novedades, ¿no, Enrique? Desde la última vez que charlamos al aire. Y estamos ahora con tu canal de YouTube, Soapy Series. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Mira, simplemente es una idea de Anabella, de mi esposa, Anabella del Boca. Y decidimos tener nuestro propio canal en YouTube, gratis para la gente, por supuesto. No, 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 no es nada pretencioso, pero de pronto podemos concretar proyectos que nos gustan, grabarlos con gente que queremos, armar un grupo de amigos para hacer ficciones, que hoy hay tan pocos lugares para hacerlas, sobre todo en Argentina. Así que, bueno, eso nos llevó a desarrollar durante los dos años, los primeros dos años de la pandemia, que fueron los más duros. Eso te voy a decir. Te pusiste a laburar duro en la pandemia, ¿no? Y a crear. Sí, y la verdad, Claudia, fue lo más, lo que más orgullo nos dio es que durante ese tiempo hicimos dos producciones sin tener soldados caídos, no hubo ningún contagio. Hemos cuidado muchísimo, muchísimo ese tema y hemos logrado hacer la hija de Dios y que la hicimos aquí en Los Ángeles. Y después, el año pasado, hicimos Perla Negra 2.0 ahí en Buenos Aires. Y bueno, la suerte estuvo de nuestro lado, los extremos cuidados también y la colaboración de todos, equipo técnico, producción, actores, realmente fue una maravilla poder hacerlo. Bien, la primera producción fue La Hija de Dios, Enrique, ¿no? Que eran capítulos de diez minutos. Digo, es capítulo de diez minutos, ¿así es? Así es, sí. Diez capítulos de diez minutos con una idea que se me ocurrió hace muchos años y que por fin pude plasmarla, incluso gracias también a los adelantos técnicos. Pero la idea primigenia era que para que, si María no tuvo contacto con ningún hombre, quiere decir que el espermatozoide no intervino, ¿no es así? Exacto. Entonces, porque nosotros nos han enseñado desde chicos, no en la primaria, pero después cuando empezamos a ver que la semillita tenía un componente, nos decían que el cromosoma X es el femenino, el cromosoma Y es el masculino. Si se junta el cromosoma X de la mujer con el cromosoma X del hombre, que es XY, daba mujer. Si se junta el X con el Y, da hombre. Entonces, yo no me podía explicar, sigo sin explicación, porque si María no tuvo contacto con ningún espermatozoide, entonces seguramente era XX y Jesucristo, sin embargo, fue varón. Entonces, nosotros partíamos de una ficción que aquí en Los Ángeles, un 24 de diciembre, hay una chica que empieza con su embarazo y el 24 de diciembre da a luz. ¿Y qué da a luz? Una niña, porque no intervino el espermatozoide. Entonces se planteaban un montón de preguntas, ¿no? ¿Quién nos ha mentido o no nos ha mentido cómo fue ese fenómeno? Y por eso hicimos la hija de Dios. Una gran temática, ¿no? Y podemos entrar a un gran debate. Así es, bueno, la intención es esa, ¿no? Bueno, acá tuvimos el padre Pedro, que fue el que protegió desde el inicio a María, que lo hace un conocido, un viejo conocido nuestro, que es Aníbal Silveira, un actor argentino que está radicado acá hace muchos años. Y bueno, alrededor de María estaba también Javiera Pascali, que es otra actriz argentina. Y logramos la colaboración enorme de mucha gente. Te aclaro que todos, tanto aquí como cuando hicimos Perla Negra 2.0 en Argentina, todos los actores involucrados, todos los actores que pusieron el cuerpo a estos proyectos, cobraron el mínimo que exige la asociación de actores de cada uno de los países. Ellos querían estar en un momento tan tremendo como fue la pandemia, donde no existían posibilidades de trabajo y estuvieron, y para poder estar, Anabel y yo no somos la Paramount, ni somos Netflix, lo nuestro es modesto, pero muy cuidado y hecho a base de pasión. Enrique te iba a preguntar porque, bueno, sos el creador y te has dedicado a hacer importantísimas novelas, al menos en Argentina, y supongo que en el mundo, Celeste, Antonella, Nano, Perla Negra, Zíngara, Cebollita, bueno, que se han visto en el mundo, ¿no? Y cómo fue este remake de Perla Negra con Andrés del Boca, como, este, dirigiéndola y como villana, ¿no? Y Ana, su hija, como protagonista. Mira, hay algo que fue, más allá de que todos teníamos ganas de hacerla, uno no es tonto y enseguida vimos que el desafío que Ana estaba aceptando era realmente importante, hacer el personaje que tan popular hizo su mamá, así que Ana le puso el cuerpo y afortunadamente salió Airosa, porque hizo su Perla, no hizo ni la de su mamá, ni la mía, ella la hizo con total libertad y afortunadamente fue una versión estupenda. Y Andrea también la tenía difícil, primero, cargar una villana que también fue, a pesar de haber hecho una villana, María Rosa Gallo fue muy querida precisamente por ese personaje, muy admirada. Ahí ya había un desafío importante para Andrea, pero además, este, dirigirla era decir, viste, yo no soy mi papá, no me comparo con mi papá, Ana va a ser su versión de Perla, yo voy a dirigir mi versión de Perla. Y lo hizo y también realmente fue una maravilla el resultado que logró. Pero sí, era una novela de desafíos. Además, era un formato difícil, porque de 200 horas de televisión, pasar a 10 capítulos de 20 minutos, de 15 minutos, era realmente importante. Y te digo otra cosa, Claudia. Había un problema gravísimo para mí, para Miguel Vega, que es el autor, el socio que me acompaña en estas aventuras, que vive en Madrid. Y el desafío era, ¿cómo terminaba la novela? Con la boda. Con la boda. Nos ponemos a hacer una investigación y resulta que la generación Z no habla de boda, no es que no se casan. El 26% de integrantes de la generación Z solamente habla en alguna ocasión de la boda. No es que se casan en el 26. Entonces, terminamos con la boda. Estamos decepcionando a esa generación que hoy era la... a la que estábamos dirigiéndonos, más que nada. No terminamos con la boda. Y estamos decepcionando a... a... a toda esa gente que nos siguió, que fue fanática de... de nuestra novela, y que hoy se iba a sentar frente a su... su computadora, su teléfono, a verla. Entonces, ¿había boda o no había boda? Y te digo, nos rompimos la cabeza bastante tiempo con el tema. Y le encontramos la solución. Obviamente, no te la voy a contar. Si querés enterarte, mira, entra a Sophie Series y poné Perla Negra y en el final del capítulo 20 te vas a encontrar con la solución que... que creo que fue una solución feliz. Me encanta. La voy a ver, ¿eh? Porque yo soy muy novelera. Me encanta. Así que... Sí. Te vas a sorprender con el nivel que... generalmente se suelen llamar las... web velas. Telenovelas para la página web. Nosotros las llamamos new velas. Son nuevas novelas hechas para... para internet. Y te vas a sorprender con el nivel que tiene, con... con... la calidad que tiene. Y... te vas a dar cuenta que... te vas a entretener. Vas a pasarte... eh... todo ese rato o esos ratos que le vayas dedicando. Eh... lo vas a disfrutar. Buenísimo. Eh... Te iba a preguntar porque, bueno, también vamos a sumar a Anabela, ¿no? Que se hizo cargo de Dirección de Arte y la producción. Todas familias de artistas, ¿no? Grandes artistas. ¿Cómo? Sí. Anabela es el motor, mirá. Ah, qué linda. Sato que... no me tiene que obligar a que me siente frente a la computadora porque es algo que disfruto naturalmente. Pero para todo lo demás ella es el motor. Qué bueno. ¿Cómo es esto de trabajar con la familia, Enrique? ¿Cómo se complementan? Porque, este... Viste que no hay... Algunos dicen no, no es fácil trabajar con la familia no es lo mejor, no sé qué, viste, estamos con Lonquis. Pero en el caso de ustedes pasa todo lo contrario. Mirá. Eh... Te digo, tiene... Es... Imaginate que estás trabajando eh... con la gente que trabajarías, que elegirías trabajar si no fuera familia. Una vez le preguntaron, me acuerdo la respuesta de Andrea, le preguntaron a Andrea ¿por qué siempre trabajaba con el mismo autor? Y Andrea, Andrea que no necesita tiempo para responder porque lo tiene todo enseguida, dice, porque es el mejor. Porque es el mejor, qué grande... Pero lo que quiero decir es que ella consideraba que yo era el mejor para ella. de la misma manera de la misma manera que vos me decís ¿por qué trabajaste tanto? Es muy difícil que un autor trabaje tanto con la misma protagonista y te digo la verdad y te voy a hablar en términos futbolísticos, viste. A Andrea le tirás una pared y te devuelve la pelota redonda. Qué buena. Viste, Andrea, en la comedia es tremendamente efectiva, en el drama es tremendamente efectiva, no necesita gotitas para que una lágrima se le forme mientras tiene un primer plano en la cara, viste. La palabra, mira, la palabra es creíble. Andrea te hace creíble todo. Entonces, cada uno en su área es muy profesional y es muy efectivo. Entonces, mira, yo me acuerdo a unos 10 años hice una telenovela para Televisa que se llamó Las tontas no van al cielo. Estuve mucho en México en esa época porque yo me iba de aquí, de Los Ángeles en el último vuelo del domingo a la noche, llegaba el lunes a la madrugada a México y me volvía a los viernes. Y cuando empezamos con la producción, el elenco prácticamente armado, la producción, un día me invita a Anabella, me avisa que se va a pasar, que va a pasar una semana conmigo allá y nos vamos juntos. El lunes la productora, Rocío Campo, que es una estrella en México, y vos sabés que me dice, mira, antes que ya que está Anabella te quiero invitar a cenar con mi marido. La cuestión que el martes a la noche salimos a cenar los cuatro y a los postres Rosy la mira a Anabella y le dice, Ana, mira, estuve mirando mucho tu trabajo y me gustaría que fueras la director de arte de las tontas y Anabella me mira, cuando Anabella no quería, no había pensado trabajar y le digo, te juro que esto es una novedad para mí. Rosy la tranquiliza y dice, si Anabella no sabía nada, esto es una trampa. y vos sabés que Anabella al final aceptó y vos ves la imagen que tiene las tontas normales y lo que te hablo porque ella fue la encargada de ambientación, de vestuario, de peinado, todo lo que es dirección de arte y te digo, tiene una imagen diferente, Anabella por ejemplo se quejaba porque dice, como México que hasta en los cementerios tiene color porque los cementerios de México son muy coloridos, puede tener, seguir teniendo revistas en las telenovelas ambientes marrones, todos marrones, todo con traje, corbato, por eso te digo, Anabella es talentosísima y bueno, tengo la posibilidad de disfrutarlo también cuando hago algo. Qué bueno, qué bueno eso, eh. Enrique, contame un poquito de el año de la marmota. Mirá, el año de la marmota fue, también nació como un desafío en principio para mí. Que también está en Swapiseries, ¿no? Está en Swapiseries, lo podés ver y se van a llevar una sorpresa enorme porque es un solo personaje en acción, está hecho en la cocina de mi casa toda, son cuatro capítulos de 20 minutos y ese personaje también es un personaje en la vida real porque es espectacular, es Javier Cediani, es un colega tuyo y es un muchacho que tiene un programa que se llama Chismes, No Like, que tiene una gran aceptación no solo en internet sino que parte de ese programa sale por televisión azteca todos los días y Javier es actor, Javier hizo un personaje pequeño en La Hija de Dios, un personaje pequeño pero que se ve mucho, mucho, pesa mucho y entonces decidimos con Anabella primero yo ver si era capaz de escribir un texto, una especie de unipersonal que se mantuviera, que no se cayera, que no decayera, que no dejara de contar con tu interés y con tu atención durante esos cuatro capítulos de 20 minutos cada uno y cuando consideramos que lo teníamos después había que el actor, que actor se memorizaba ese choclo que después había que que decirlo y ser simpático y actuarlo y bueno, Javier fue la idea de trabajo tanto, 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 este hombre trabajó muchísimo y consiguió un resultado espectacular. Javier además justo este año fue elegido, estuvo en la en la isla ¿cómo se llama? Survivor programa mexicano de Azteca y realmente te digo logró un nivel de popularidad altísimo así que nos vino muy bien porque justo habíamos estrenado el año de la marmota y realmente si te metes y ves los comentarios la gente lo disfruta mucho es entretenimiento garantido así que te firmo te firmo que te vas a entretener si lo ves bien, vamos a ver vamos a entrar recordanos bien cómo lo buscamos en en YouTube y ahí tenemos todo, ¿no? Showpice te metes en YouTube pones Showpice y ahí ya vas a ver vas a ver La Hija de Dios vas a ver Perla Negra 2.0 vas a ver El Año de la Marmota como también vas a ver otras cosas que estamos subiendo bueno también vas a ver Un Buen Día que es la película que hicimos aquí en Hollywood con Anabella también un disparate que un día se me ocurrió y Anabella dijo esto lo podemos hacer nos damos el gusto ¿te imaginas? yo soy de Villapurredón yo al principio la verdad no soñaba nunca con con escribir algo para televisión o para cine yo soñaba con la con la portada del gráfico o de la revista Gólez yo quería entonces cuando me quiebro TV Peroné y se me acaba el sueño del gráfico y de Gólez y empiezo a escribir y primero soy periodista ¿qué es lo que uno empieza a soñar? y viste poder hacer una película ¿y dónde la haces? lo más imposible que se puede soñar viviendo en Villapurredón es Hollywood claro y un día lo logré gracias a Anabella viste que Anabella dijo hagámosla y también con el mismo sistema con gente muy querida gente amiga todo el crew todo el equipo técnico fueron alumnos graduados ese mismo año de la universidad también como te imaginarás era la primera posibilidad que tenían todos ellos estaban fascinados y todo se pagó también el mínimo que marcaba las uniones los sindicatos y también nos dimos el gusto de tener un director debutante porque lo convencimos a Nicolás del Boca que la dirigiera y debutó en cine a los 82 años mira vos así que nos dimos dimos eso justo bueno todo también lo tiene su opinión tenemos saludos dice saludos para Enrique querido dice desde Banfield Alita y Fuji así que te mandan un beso Enrique Alita y Fuji son bueno de hecho el editor del año de la marmota es Cristian es el Fuji así que te digo son son muy cercanos muy queridos y ahora van a estar más cerca todavía porque cuando no hablo vamos a pasar las fiestas allá y tenemos bueno ellos pero mira ya que me ya que me me pasaste saludos de amigos no los voy a nombrar a todos pero si hay un grupo de de amigos y amigas desde Italia que que siguen nuestros productos a todos lados y les mando un abrazo entrañable a toda la gente de Italia ahí está sabes que yo por ahí no me querés contar y lo respeto pero a mí me dijeron me contó un pajarito como dicen que estás preparando algo para una plataforma muy importante ¿verdad? mirá lo mejor es escuchar Champagne cuando todo está firmado sí es verdad hay conversaciones muy avanzadas bien y que es una serie película aunque sea un poquitito no, no serie serie aunque te digo aunque te digo sí últimamente te diría que en los últimos años la telenovela fue abandonada las plataformas solo buscaban series o realities te digo que en el último año todas las plataformas la que está la que está pensando incluida sí 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 está intentando volver a la telenovela a mí me encantan las telenovelas no sé por qué dejaron es cierto falta hasta en la televisión argentina que era digo había grandes telenovelas grandes ficciones y hoy nos encontramos con que no como decís vos está en moda esto de los realities o las plataformas con las series pero la telenovela se necesita más telenovela Enrique mira hay una realidad ahora está pasando con las plataformas lo mismo que pasaba en su momento con los canales fíjate argentina argentina yo no sé si te acordás que argentina por ejemplo telefe tenía un programa semanal diferente a las nueve de la noche cada día sí y esos programas le medían maravillosamente bien estaba los lunes creo que estaba francela los martes mi cuñado con Dalín y Grandón y los miércoles sí, recuerdo un día para cada uno los jueves son de diez y cada uno de esos programas les medía muy bien era un estupendo negocio para el canal pero un día Gustavo Yankelevich se le ocurrió poner creo que fue un cinco de diciembre porque te acordás que esos programas paraban en el verano y volvían y volvían a matar de marzo de abril entonces se le ocurrió poner a Gustavo Yankelevich perla negra a las nueve de la noche para el verano en marzo la iba a colocar en un horario despertino por supuesto y volvían el resto de los programas no volvió ninguno y por qué no volvió ninguno porque el canal se encontró con que un programa diario que siempre un programa de producción diaria te sale más barato que uno semanal porque el semanal se firma en cuatro o cinco días el diario se firma en uno o sea que el presupuesto es mucho menor y le medía el doble de lo que le medían los otros entonces lo mantuvo todo el año y ahí empezó la novela a las nueve de la noche en Argentina inmediatamente Romay desde el nueve empieza a competir con lo mismo eso ya lo hacía México hacía diez años antes pero lo mismo les está pasando a las empresas de semen ahora meten un gol con una serie y tienen ocho horas o diez horas aseguradas que el público la ve meten una telenovela y tienen ochenta cien ciento veinte horas aseguradas sí tendrá que ver eso también con que por ahí ahora cambió mucho entonces viste por ahí las series viste que a veces entran las plataformas y quieren las series le decís tiene no sé veinte capítulos ah no veinte no tiene que tener ocho o diez si no ya más la gente parece que se aburre sí pero ojo ojo que es una pequeña trampita te digo porque cuando presentás un proyecto si no tiene mínimo la posibilidad de tener tres temporadas de ocho o diez capítulos no te lo hacen ah mirá claro bueno ¿entendés? así que siempre tiene que haber una salida para que puedas extenderla una una temporada más mínimo te está pidiendo mínimo hoy te está pidiendo tres temporadas ¿sos de mirar televisión argentina? ¿estás al tanto de lo que pasa? no 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 si leo si leo leo porque yo me despierto y te aclaro leo los dos diarios los dios los dos ya no son diarios ya las dos plataformas más importantes que hay en la vida lo primero leo ole y después leo leo marca de lo que a mí me importa y después empiezo a ir de un lado al otro pero ¿sabes por qué te preguntaba? porque vos que sos vos que sos este hombre de telenovela ¿no? y de películas y hoy hoy pasa algo en la televisión argentina o pasaba ¿no? tenías programas que no si lo llevamos como vos recién decías programas que medían el doble ¿no? y hablábamos de 30 puntos 30 y pico de puntos de rating 40 y pico 40 y pico claro y acá pasó hasta hace un mes y pico que el programa que más medía en la televisión eran 11 12 puntos y eso ya era un montón y de repente se vino esta ola de de realities ¿no? y bueno el hotel de los famosos ahora gran hermano ¿no? y nos encontramos de nuevo con que la televisión argentina gran hermano mide tranquilo 22, 23 puntos todas las noches algo que realmente nos sorprende ¿no? y ya eso es cantar victoria 23 puntos en la televisión abierta hoy es un montón teniendo en cuenta las plataformas y todas las otras opciones que tenemos pero ¿a qué a qué pensás que se debe un poco esa esa ola y ese furor? mira lo de gran hermano no es una novedad es un un formato que se se repite con la misma fórmula efectiva de siempre como si uno quisiera espiar la casa del vecino para ver qué pasa a uno le encanta es la base también de los programas de chismes y no es un tema nada más que argentino en general pasa en todo el mundo fíjate que en un momento Argentina llegó a tener creo que de las 12 horas de aire que tenían los canales no sé 10 de ellas eran dedicadas a los programas de chimentos de chismes con con este tribunales con paneles los panelistas llegó a ver no sé arriba de 80 panelistas en la televisión este argentina porque y muchas veces el mismo tema lo veía ya ni siquiera se peleaban por la primicia el mismo tema era tratado en todos los programas y bueno eso gusta pero después se van quedando algunos programas porque ya están más favorecidos por el rating entonces gusta eso de pronto gustan los realities y empieza yo me acuerdo el primer gran gol te diría internacional fue Gran Hermano que fue un formato que anduvo por todo el mundo pero después se le sumaron otros otros bueno ¿quién te iba a decir hace unos años que la cocina los chefs iban a ser las grandes estrellas de los canales de televisión si totalmente totalmente mira si vos vas este entrás a Las Vegas viste todos esos carteles esas promociones que hay luminosas si y yo te diría el 25% son de 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 porque además tienen nombre propio antes vos ibas a una discoteca y no sabías quién era la música no sabías quién era el DJ ahora el otro 25 30% te aseguro son chefs chefs que promocionan sus restaurantes o empresas que promocionan al chef de sus restaurantes incluso hay uno hay uno graciosísimo italiano que aparece él con su uniforme de chef su gorro y un collar inmenso de chorizos viste claro claro eso te lo encontrás disputando el show que va a ser Celine Dion o el es decir ya están en el mundo de las estrellas igual es como medio aburrido porque viste que no sé sale un programa de cocina entonces como ese la pegó hay 15 programas de cocina ¿entendés? exactamente se ve que pero mirá que se sigue haciendo lo mismo sale un programa y tratan de acercarse con otro claro y por ahí obviamente generalmente el primero es el que pega más y el que mide mejor pero los otros si se siguen haciendo es porque dinero no pierden si no se supone que no se supone que no pero bueno llega un momento que saturan viste como decir bueno pongan a nadie se le cae una idea hagan algo distinto Claudia hay algo además en Argentina yo lo viví en carne propia si el negocio el show el mundo del espectáculo es un negocio que uno no tiene idea de lo que de lo que puede generar ni idea yo vivía en Argentina y veía que mis novelas se veían en 94 países en tal lado me invitaban de la universidad de Ekaterimburgo en Rusia para hablar de la telenovela como fenómeno comunicacional me daban un premio en Tel Aviv me daban esto yo digo cómo es esto cómo es esto y además y yo miraba lo que ganaba por Messi digo no es posible Anabella y yo vivíamos en un departamentito que teníamos una cocina en la cual si entraba ella no podía entrar yo y al revés y un día cuando me contratan me contratan de aquí y me ofrecen después un contrato de dos años y veo las ofertas digo yo bueno pongan el pi ustedes yo decía puta me cagaron siempre claro y si no cuando veo que en el mundo el autor era considerado de otra manera era considerado es decir la empresa que te contrataba se alegraba de que fuera un gol y te lo reconocía en el contrato dice no en cambio la actitud de allá era puta este metió un gol ¿con qué va a venir ahora? ¿comprendés? sí, sí, yo entiendo aquí y en el mundo en general se asocian todos yo siempre trabajo trato de trabajar con el concepto de que si me mi trabajo genera una pizza yo no te voy a pedir la mitad de la pizza ni me voy a esperar la mitad de la pizza pero tampoco el carozo del aceituna chupado totalmente totalmente qué buen ejemplo si querés que seamos socios en el fracaso porque me estás pagando como si fuera un fracaso y todavía ni empezamos entonces también seamos socios en el éxito ¿se cortó? ¿o está Enrique? no, no aquí estoy se me fue un momento el audio totalmente de acuerdo Enrique totalmente tengo otro saludo soy Mía Belén dice qué placer escuchar a mi querido Enrique cariños desde Río Grande Tierra del Fuego besos a la gente de Tierra del Fuego también bueno, saludo para vos Enrique besos para todos los que están escuchando Galería y los que la van a seguir escuchando porque bueno yo la voy a poner en mis redes así que ay, qué grande Enrique Enrique te agradezco muchísimo esta comunicación para mí siempre es un placer hablar con vos los admiro a todos a vos Andrea Anabella el gran laburo que hacen así que celebro por ustedes que les vaya muy bien bueno gracias gracias Claudia y bueno saludos para todos los que hacen galería todos los días y a seguir sopi series en Youtube sí señora eso haremos ahí estamos ahí estamos te mando un beso enorme y besos a toda la familia gracias otro muy grande para todos ustedes gracias gracias ahí estaba el señor Enrique Torres un placer hablar un genio la verdad que sí familia de artistas como son diferentes bueno